Muy contento de haber participado como pelarquino, de haber participado activamente en las celebraciones de nuestra Virgen del Carmen. Ojalá que sea esto el inicio de una celebración religiosa que tengamos durante los años en la comuna, donde las organizaciones sociales participen de una manera viva, avivando nuestra fe e invitando también, por qué no, a la gente que pueda venir de las comunas hermanas. Así que en Pelarco celebramos nuestras tradiciones, pero también con la Virgen y con el ánimo y con la fuerza del Señor que le pedimos que aumente nuestra fe. Bueno, la fiesta muy entretenida, muy rica la comida, muy grato el ambiente, muy cuidado todo, los felicito hechos por la preparación, nos ha visto gente inapropiada, todo muy agradable, muy rico, los felicito. Me ha parecido muy bonita, muy cultural, ha venido harta gente igual, muchas cosas entretenidas, muchas cosas ricas. Bueno, muy contento de estar hoy día aquí en Pelarco, como concejal de la comuna de Molina, creo que esta es una tremenda iniciativa que está realizando la municipalidad de Pelarco, digno de los grandes eventos que se realizan en la región, como la fiesta de la Vendimia de Curicó, el Festival Folclórico de la Vendimia de Molina, y hoy día esta actividad de las cármenes se está potenciando dentro de las grandes fiestas de la región del Maule. Felicitar al alcalde Vázquez, creo que esta muestra, esta puesta en escena de todo lo que estamos viendo en términos de gastronomía, en términos de folclor, en términos de vivir la religiosidad en la comuna de Pelarco, es un gran aliciente para todas las pequeñas comunas de la región del Maule. Bien, me pareció bien la fiesta, estuve divertida, la comida y todo. Invito a la gente a venir el próximo año, si es que pueden venir aquí a Pelarco. Muy buena tarde, estamos contentísimos aquí en esta fiesta, hay gente de Santiago, de Talca, de Quilicura, de Villa Alegre, felices en esta fiesta novedosa, muy bonita, esperamos que la gente siga viniendo, porque hay bastante gente, pero creo que igual falta. Bueno, agradecido también, no es cierto, de la gestión de la organización, porque me ha parecido un evento espectacular, yo creo que por lo que tengo entendido, no es cierto, es la primera vez que se hace este evento, que es la Virgen del Carmen, y me parece excelente, y la afluencia de público también ha sido maravillosa, así que agradecido de la municipalidad por habernos acogido a nosotros los artesanos. Estoy orgullosa de esta fiesta porque ha sido muy linda, estamos invitando a más gente que venga a este pueblo, que seamos más reconocidos, y la gracia a la alcaldía y a todos los jóvenes que están trabajando por esto. Mire, estamos en este momento celebrando la profesión de la Virgen del Carmen, y aprovecho de invitarle a todas las personas que vengan hacia aquí a Pelarco para que vengan a conocer lo bonito que se está pasando hoy en día. Es una actividad muy entretenida, muy cultural, lo hemos pasado bien, venimos en familia, y bueno, los invito a que vengan todos a verlos, vale la pena, de todas maneras. Lo más importante en esta actividad es, bueno, es venerar a nuestra soberana, la Virgen del Carmen, y bueno, que ha sido una actividad muy bonita lo de ayer, y lo de hoy, la misa, ahora en este momento el choc folclórico, y por supuesto aquí la gente recorriendo en gran cantidad los puestos de artesanía, ya está, que hay bastante variedad, y los colegas sacan cuentas alegres, por lo que veo yo, entonces eso es importante. Sí, especialmente aquí también con mis calabazas, que tengo mi clientela ya de años, y especialmente gente que viene de afuera, ya, y sí de la ciudad, he entregado calabazas para Santiago, para Calama, y distintas ciudades del país, y que por eso me tiene muy contento, y la parte, uno hace lo que le gusta, y aparte que recibe dinero, y ya está. Y la invitación, bueno, que esta actividad se siga realizando en los años venideros, que por ser primera vez ha resultado un éxito, y bueno, hay que felicitar a las autoridades por la idea, y bueno, que se siga realizando esto. Es una fiesta hermosa realmente, e invito a toda la comunidad, porque fue una grata sorpresa llegar acá, y ver tanta gente y el entusiasmo que tiene. Lo único negativo que parece que no estaban preparados, y se quedaron cortos con la comida, con todas sus cosas, pero exquisito todo, muy lindo el día, se prestó para una fiesta así tan solemne.